Quiero que me cuentes de dónde estamos ahora, que es tu proyecto. Ella. Ella. ¿Qué se llama? Ella. Ella. E-Y-A. Ella. Emilia y Amparo. Sí, eso lo cuesta. Sí. Y ella porque ella es, en el fondo es una denominación femenina para decir, ella se la puede con todo, ella es capaz, ella es fuerte, ella es aventurera, ella es todo lo que quiera ser. Y viene como, me sonó a como todo el rato era lo que yo quería. Sí, absolutamente. Centro de Estética, que partió hace cuatro años atrás, buscando qué hacer en verdad, cuando me quedé sin pega. Justo cuando lo abrí no estaba sin pega, estaba haciendo un programa en la red de nuevo, que se llamaba Bellas, era un programa que ya lo sabía en la mañana, salud y belleza. Ya. Y como que encontré que era demasiado choro todo lo que iba en torno a la salud y la belleza. Ahí te encantó ese mundo. Y quedé fascinada. Trabajaba con doctores, con kines, con todo lo que tuviera que ver con salud y belleza. Peluquería, con minas que hacían manos, otras que hacían no sé qué, otras que hacían esto, pestañas, cejas. O sea, solo salud y belleza, todo lo que era vida sana también, desde el lado nutricional y todo. Yo lo pasé tanto en ese programa, también se me había olvidado. Súper entretenido, yo era así como que, encontré que estaba así como en mi salsa, en mi salsa. O sea, ya a los 40 y tanto, o sea, ahí tenía claro un poco un 40 y era así como, uno ya está más grande. Y encontré ahí esto que en realidad a todas las mujeres les importa. A unas más, otras menos, pero a todas les importa verse bien. Y dependiendo del presupuesto que uno tenga, es lo que puede gastar en ir al gimnasio, o entrenar en tu casa, en hacerme las cejas, me las maquillo. Pero todos pueden hacerlo. Ese era como el punto que hacíamos nosotros, la opción de vestirse y todo. Y en verdad que enganché como con la onda de lo que era. Y la gente cuando decía, no, yo me estaba haciendo un tratamiento y bajé no sé qué y todo, y yo decía, gracias, y yo decía como, gracias, ¿de qué? Y la gente sí lo agradece. Entonces, así como que partí. Partí con un socio en Crioclínic y el estallido no empezó a ir bien. Súper bien en un minuto. El estallido social nos vino así como pata en la cabeza. Nos fuimos para abajo porque estábamos en Provivencia. Ah, mira. Y quedaba la embarrada todos los días, como que estaba todo cerrado. La gente no se atrevía a salir, ¿cachai? Y fue como súper heavy. Y ahí tuvimos que darle vuelta. Después vino la pandemia. Otro bajón. Nos vino así, oye, así como, no, no, no. Estábamos empezando a salir así como de flote y vino la pandemia. Y nada, nos hemos ido reinventando. Yo estoy acá ahora en el segundo piso de Salón Lucía Labra, que la dueña, la Carola Fernández, amiga mía, y en un minuto de pandemia me dijo, Maca, chao, onda, vente para arriba. Porque ella, antes de pandemia, arriba tenía también barbería y tenía otras cosas. Y la pandemia, obviamente, que bajó todo. Entonces, como que sacó todo y me dijo, quédate tú en el segundo piso y instálate acá. Y así que como que ahí me reinventé y estábamos en Providencia y acá y así como dándole de nuevo. Y pandemia, abriamos una semana, nos cerraban dos. Abriamos un mes, nos cerraban no sé cuánto. Pero sabés que siempre peleándola. Y era así, ya, ya, vamos a salir de esta. Y ahora ya hemos crecido. Ya tengo, trabajo con un doctor, trabajo con dos kines, con una niña así especialista en limpiezas faciales también.